Te dormiste en el aleromo carrera y el filo de vos cuento, bajo mi amor, el ritmo del barrio Casiando primavera en aquel barrio se llama Y el portero, si es saber como un igual, florecí Ya no duele el corazón Dígate Todo lo que te di, era un concierto, era algo, me divierte Autores en vivo Lunes a las 20 horas, Autores en vivo 3 En TV Ciudad, nos estamos viendo